Ahora si vamos a no, señores. Pregunta obligada, ¿cuántas horas necesita secarse esta base? ¿Cuántas horas necesita secarse esta base? Exacto. Ja, ja, ja. Este es fácil secado. Para mí no viene entonces el blanco. No, porque yo no me llamo porque yo no me llamo en el blanco, porque yo no me llamo y no me llamo en la cabeza.